La segunda etapa, ¿cómo se da esa mejoría de manera rápida? Porque el Emelec le urge ganar la misma y es una presión exhaustiva para ustedes, ¿no? Bueno, creo que sí. Aquí, lamentablemente, también ha habido muchos lesionados. Creo que eso no le da al profe para que pueda hacer el fútbol que él quiere. Pero creo que en esta segunda etapa, cada uno de nuestros compañeros hemos trazado ese objetivo de poderla ganar y poder alzar esa copa en diciembre, que estamos convencidos de que lo podemos lograr. En esta oportunidad se le dio la posibilidad. Muy buenos días. La verdad es ratificante esto que estoy viviendo, por el esfuerzo que he hecho durante ya varios años atrás. Y me siento muy contento por la confianza que me está dando la nueva directiva. Y nada, yo trataré de poner la mejor predisposición de mí en cancha y así aportarle al equipo. Jorge, todavía quedamos competentes para las 20 semanas, pero la idea justo a lo que se hace, ¿dónde está el trabajo, en qué proporción, en qué posibilidad, que se pueda llegar a la primera parte y siempre, o sea, nunca hay un lecho, ¿no? Pero, ¿en qué camino va? Bueno, creo que nosotros, estos tres últimos partidos, sabíamos que teníamos que ganarlos. Creo que ya han sido dos, hemos ganado uno, el otro hemos empatado. Y creo que va a ser muy importante de poder cerrar esta etapa ganando este último partido y así llegar con esa confianza al primer partido de la segunda etapa y con pie firme poder concretarla ganándolo. Bueno, creo que en varios partidos nos costó los últimos minutos de tener un poco de concentración. Ya eso se está trabajando, se está corrigiendo esos errores muy puntuales que nos costaron los partidos y ahora hay que pensar en lo que se viene a esta segunda etapa, que sabemos que va a ser muy dura, pero que estamos preparados para ganarlo. ¿Para Anemis, Juan, que se ha pedido Soso y para Matamoros, si le ha costado mucho la popularidad, ¿qué haces eso? Porque no ha probado Aluna, porque ahí también, ¿qué era Soso para que siga mejorando? Respecto a la posición en la que estoy jugando ahora, me siento muy cómodo, ya que no se va más allá de la parte defensiva. Es un volante de contención donde tengo que estar atento la mayoría del partido o los minutos que me toquen y no se va más allá de ese aspecto. Trato siempre de acatar la disposición del profe y de ahí en más poner lo mío y seguir trabajando. El profe me ha hecho jugar en varias posiciones, creo que esa confianza que te brinda él y todo su cuerpo técnico te da la pauta para que tú trabajes al máximo y esperas las oportunidades. Creo que en la posición que me ha puesto me he sentido muy cómodo. Lamentablemente tuve un golpe fuerte en el tobillo y no pude jugar los otros partidos que seguían. ¿Cómo se van asimilando más que todo este nuevo planteamiento que quiere el profesor Mariano Soso, línea de tres, línea de cinco y por supuesto los volantes que tengan mucho desdobio? Bueno, creo que hemos venido asimilando muy bien, hemos hecho lo que quiere él. Creo que nos falta, como les dije, corregir unos pequeños errores, esas concentraciones que hemos tenido durante el partido y poder ya en esta segunda etapa corregirlos y poderla ganar. Jorge, quizás se ha hablado mucho de la posibilidad de que este equipo debe reforzarse para la segunda etapa ¿preocupa en algo el tema de que llegue nuevos refuerzos acá al MLE? Sobre todo en esa posición donde usted está ahí. Bueno, creo que ahora aquí en MLE tenemos muy buenos jugadores. Creo que lamentablemente no hemos tenido la continuidad que se requiere para poder llegar a un nivel óptimo y poderle servir a todo el grupo. Sobre los refuerzos, si llegan los refuerzos, bienvenido sea, esperando que le vaya de la mejor manera, que vengan y aporten al grupo. Creo que va a ser muy beneficioso para todos. Aquí en el fútbol es una pelea muy sana, que hay que esforzarse el día a día para el que le toque, hacerla de la mejor manera. ¿Cómo se va asimilando, por ejemplo, en el programa, ¿cómo se va asimilando la idea de Mariano Sosho, que está allá a una segunda etapa? ¿Sabe que el partido de la suma es difícil? Pero más allá de eso, ¿cuál es el panorama que refleja el trabajo del entrenador para la segunda etapa? Bueno, creo que se va asimilando muy bien, se va haciendo lo que quiere él. Día a día vamos trabajando al máximo y esperando de poder, en cada partido, poderle demostrar ese nivel que él quiere que se pueda hacer en cada partido y esperando que siempre nos vaya de la mejor manera a todos. Bueno, creo que lo que vamos a buscar es ganarla. Creo que hemos venido en alza futbolística. Hay que corregir, como le dije, unos pequeños errores de concentración y así poder ganar esta segunda etapa y aprovechar a nuestros delanteros que están subiendo su nivel y están marcando goles. ¿Esa línea de 3 o línea de 5 que se está trabajando es flexible de todo? ¿Es un 4-4-2 o 5-3-1-2? ¿Cómo lo está trabajando? ¿Cómo lo está manejando? Bueno, creo que si es línea de 3 o línea de 4, creo que va a ser la concentración para poder hacer lo que quiere el profe y así poder crearle espacios para nuestros volantes, para nuestros delanteros y poder también crearle opciones para los delanteros y así puedan marcar. Bueno, hemos trabajado de la mejor manera, hemos venido haciendo lo que quiere el profe y esperando ya concluir esta primera etapa y poderla pelear la segunda. Para Díaz, Buendio, por la que ya te ha dado dos partidos, porque son dos minutos, luego de que el año pasado no hayas tenido contenido conterido a los partidos. La verdad es que es bastante satisfactorio esto de que estén viendo jugadores jóvenes, ya que en un futuro son parte de Melea, ya primera categoría, digamos. Y está muy bueno que se entrenen con nosotros, si bien es cierto, a mí me ha dado minutos, más que en la época del anterior técnico, ve bastante el esfuerzo, el sacrificio que hace cada uno de los jugadores en el campo de juego y lo apremia teniendo minutos o siendo considerado dentro de la plantilla de primero. Deni, ¿te amó la posición por ahí? Porque te conocemos como centro, debutaste como profesor Quintero como lateral derecho y ahora estás como volante de corte. La verdad te he trabajado bastante en lo que es eso de la polifuncionalidad, pero en la parte defensiva, todo lo que corresponde a lo que es defensivo, trato de poner la mejor posición de mí, muy atento en cada una de las indicaciones del profe y estoy para cualquier posición, si bien es cierto, debuté como marcador derecho, en la reserva actué como volante central y ahora de contención, la verdad me siento muy bien y estoy a gusto en la posición que estoy. Jorge, ¿cuál es la razón por la que se han presentado? Bueno, creo que estas son las cosas del fútbol, creo que nosotros ahora lo hemos venido trabajando, lo hemos corregido, pero creo que nos han llegado dos veces al arco y nos están marcando goles y creo que nosotros ahora hay que corregir esos pequeños errores y poder en esta segunda etapa poderla pelear y poderla ganar. Muchas gracias. Bueno, creo que Emelé es una institución grande que se acostumbraba a ganar todo, creo que nosotros ahora estamos en la obligación de poder ganar esta segunda etapa, siempre y cuando hable ese máximo de cada uno, prepararse en cada entrenamiento para así poder rendir en el campo de juego. Gracias. 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 Gracias.